Música Mi nombre es Rufino Marivil, estamos aquí en la comuna de Calahue, en el sector Guati Trovolue, la localidad de los funerales de Trovolue. Aquí esta ruta es un espacio que habitamos nosotros, donde podemos hacer nuestra gastronomía, podemos también habitarla como eran nuestros ancestros, nosotros nacimos y lo criamos en ruta. Acá la cultura siempre va a estar presente, y tenemos también cabañas, donde vendemos servicios de hospedagería y gastronomía típica mamá. Acá tenemos algunos servicios que ofrecemos a los visitantes, que son paseos en calla en el humedal, porque, bueno, el humedal es navegable, tiene un espacio suficiente como para relajarse e ir a conocerlo, en calla, en bote, bueno, en guampo también puede ser. Tenemos acá avistamientos, senderismo, nuestros peñis que habitan acá alrededor, que tienen su servicio anexo a lo que tenemos nosotros igual. Mi nombre es Jessica Marivín Marivín Marivín, esta ruta se llama Currut Menoko y significa brisas del humedal. El nombre es en honor a los aires de la laguna del humedal. Esta ruta sí ofrece comida típica mapuche, catuto, asado de cerdo, ahumado al palo, muday, jugos naturales, y acá también hay muchas historias relacionadas con nuestro mundo de la matemática. Gracias por ver el video.